Anda y prueba si te puedes olvidar de mí, por mi parte yo lo mismo intentaré. Aunque nunca se ha logrado una separación, si se opone firmemente el corazón. De la boca para afuera siempre ha sido así, nos decimos tantas cosas sin pensar. Nos juramos nunca más volvernos a ver, y al final nos ha tocado regresar. Cada vez que discutimos, cada vez que nos peleamos, cada quien toma un camino sin ver hacia atrás. Y aunque sea con malos ojos, nos miramos de reojo, locos por reconciliarnos una vez más. Anda y prueba si te puedes olvidar de mí, por mi parte yo lo mismo intentaré. Aunque nunca se ha logrado una separación, si se opone firmemente el corazón. De la boca para afuera siempre ha sido así, nos decimos tantas cosas sin pensar. Nos juramos nunca más volvernos a ver, y al final nos ha tocado regresar. Cada vez que discutimos, cada quien toma un camino sin ver hacia atrás. Y aunque sea con malos ojos, locos por reconciliarnos una vez más. Cada vez que discutimos, cada vez que nos peleamos, cada quien toma un camino sin ver hacia atrás. Y aunque sea con malos ojos, nos miramos de reojo, locos por reconciliarnos una vez más. Somos dos enamorados de verdad.